Mucha potencia, un sexto congreso ya después de haberlo traído incluso desde el municipio al evento. Es un evento muy convocante y que tiene distintas particularidades y una de ellas es que los docentes y las docentes exponen sobre su trabajo en el aula, sobre su trabajo en el territorio, en los barrios y sobre temas estratégicos que la escuela está desarrollando y a diferencia de otros congresos, quienes son protagonistas justamente son quienes están en esa realidad diaria haciendo y son relatadas sus ponencias por grandes referentes de la educación argentina y también de otros países, así que realmente muy potente en ocasión de los 40 años de democracia continua, fue muy interesante lo que ha sucedido, también se han expresado los docentes de distintas formas en el congreso, pudimos estar con el gobernador escuchando y bueno, tuvimos un referente muy importante del pensamiento latinoamericano como lo es Álvaro García Linera, ex vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, también reflexionando sobre lo que está pasando en el mundo, sobre los movimientos políticos, sobre el rol de la educación en ese mundo distópico que estamos viviendo, atravesando situaciones muy complejas en lo económico, en lo social, en el desarrollo y todo eso se ha podido ver a raíz de esta convocatoria, así que ya un clásico para la docencia fueguina, mucha gente este año fue más convocante, fueron alrededor de 5.000 docentes quienes participaron y nos llena de alegría que haya sido así. Usted bien destacó que en este espacio los docentes pueden mostrar su labor dentro de las aulas, después de haber visto las exposiciones, ¿cómo catalogaría el nivel de la devocación en la provincia? Bueno, la verdad es que con mucho entusiasmo porque por ejemplo hubieron situaciones, o sea presentaciones, perdón, de escuelas que han tenido quizás sesgos de discriminación, de estigmatización y cómo esa escuela de forma democrática con un conglomerado de docentes muy comprometidos han revertido situaciones de exclusión que eran impensadas, ¿no? Pensarlas hoy en día como escuelas que se prefieren, que se eligen y la verdad es que eso por ejemplo nos llenó de orgullo, hubieron presentaciones de nuestros estudiantes de la formación docente, es muy destacable que todos los institutos de formación docente de la provincia estuvieron con sus estudiantes contando las experiencias de sus prácticas, de esos docentes nobles o a punto de recibirse y lo que piensan de la escuela y cómo ya empezaron a transitarla como docentes en formación. Así que eso más las experiencias de las escuelas bicontinentes, de la Antártida por ejemplo, de la escuela de la Antártida hubo la presentación también de estos maestros y maestras y bueno, después hubo también referentes nacionales que participaron, hicieron ponencias, tuvimos una película muy interesante que se llama Abandono de Cargo, que fue previa a estrenarse, se presentó en el Congreso una película documental sobre la persecución y la desaparición de docentes en la dictadura y bueno, la verdad es que es muy potente y la calidad de las exposiciones de nuestra provincia muy interesantes, muy buenas, mucha presencia de la educación sexual integral que sigue trabajando, incluso la escuela de géneros también participó, bueno, como para mencionar algunos de los destacados que incluso uno puede haber ido a escuchar, participó la Secretaría de Cultura, los museos incluso, que es el rol de la democracia en la construcción del conocimiento y la defensa y la construcción de la cultura, realmente fue muy importante. Gracias por ver el video.